Si dicen que yo soy rebelde, no es porque el mundo me ha hecho así. Y es que después de haber sufrido aquel engaño, se me ha vuelto desconfiado en mi corazón. Hay cosas que el amor no entiende y es donde pierde la razón. Por eso quiero que me entiendas y con paciencia tú me quieras que me devuelvas la pasión. Yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde, yo tengo el alma rebelde. Pero guardo la esperanza de que tú me hagas feliz. Quiero volver a sentir que todo el tiempo perdido fue tan solo un ensayo. Mientras llegabas tú. Mientras llegabas tú. Mientras llegabas tú. Mientras llegabas tú. Al fin estamos solos, mi amor. Qué bueno que ya todo pasó. Y que ya eres mía. Eres mía, Ana Cristina. Y voy a hacer contigo lo que se me antoje. ¿Por qué me dices eso? Porque es la verdad. ¿O no? Emiliano, ¿por qué a pesar de estar tan cerca te siento tan distante de mí? ¿Por qué no me abrazas? No quiero ordenarte el vestido. ¿Qué importa el vestido? Que quieres tenerte cerca y sentirme en tus brazos. Quiero sentir tu aliento, tu piel. Perdóname. Estoy muy acelerada. Ahorita se te pasa. En el banquete nos esperan todos los invitados. Y te aseguro que la fiesta se prolongará hasta la madrugada. Tú y yo no iremos a ningún banquete. Que hagan la fiesta sin nosotros. Ana Cristina ha sido el gusto de humillarme como le dio la gana. Y ahora me toca a mí. Es el momento de la revancha. Irá de mí ante el ruedo. ¡No me rueguen nada! Lo voy a mandar a la cárcel. Y lo voy a ver podrirse tras las rejas. Y su hijita, la altiva. La orgullosa, la rebelde Ana Cristina. Tendrá que venir arrastrándose hacia mí. Suplicándome que se haya aspecto de la cárcel. Es un miserable, ¿me oyes? Calma, don Marcelo. Usted no es nadie para tratarme así. Ahora está en mis manos. ¿Algún problema con este tipo, don Marcelo? Vaya. Apareció Zeus con sus aires de superhéroe. Puedes decir lo que quieras a mi amigo. Pero solo te advierto que si lo que estás es ardido por el plantón que te dio Ana Cristina, no te vas a desquitar por don Marcelo. No seas idiota y lárgate. Esta discusión es entre Marcelo y yo. Voy a partir la cara para demostrarte que no soy ningún idiota. ¡Vale! Es el día de la boda de mi hija. No quiero ni un solo escándalo. ¿Cómo que no vamos a ir al banquete de nuestra boda? Todos nos van a estar esperando. Son tus amigos y tu gente, Ana Cristina. De mi parte no hubo ni un solo invitado. ¿Por qué no vino al menos tu mamá? No se sentía bien. No hubiera gustado que doña Clara estuviera dándonos su bendición en un momento tan importante. Te quiero tanto, Emiliano. Me da miedo pensar que puedas cambiar con el tiempo. Y deje de quererme tanto como ahora. ¿Dónde nos lleva el chofer? ¿A qué lugar vamos? Donde yo quiero que pasemos nuestra luna de miel. ¡Apúrale, jalita, que derrumpe la dama! 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 ¿Cuándo la dará de alta, doctor? Como el parto fue natural y no hubo ninguna complicación, podrá salir en el momento en que ella lo desea. Pero si no quiere amamantarlo, ¿no le da miedo que esta mujer atente contra la vida de su hijo? No, no creo que llegue a tanto. Lo más que puede llegar a hacer es dejar al niño en un orfanato para que se lo críen. Pero aún así me preocupa pensar ¿Qué será de ellos cuando salgan de aquí? Si dicen que yo soy rebelde Quiero bajarme. ¡Emiliano! ¡Emiliano! ¡Espera! ¿Qué está pasando, Emiliano? ¿Por qué actúas así? ¿Por qué...? ¿Por qué tenías otros planes sin avisarme? Tienes toda la razón. Lo tenía todo planeado. ¡Quiero diría que me estás secuestrando y no hay ninguna necesidad de eso! Soy tu esposa y acabo de jurarte fidelidad ante el altar. Acabo de jurar amor eterno por ti. Emiliano, por favor, dime qué te pasa. ¿Por qué tienes esa expresión tan dura en tus ojos? Ya no veo amor en ellos. Veo odio. Mucho odio. ¡Me amaste la vida, Angelita! ¡Me amaste la vida! ¡Y tú también! Estás de mal humor porque Damien estuvo en la iglesia. Se lo invité fue para demostrarle que te amo. No tienes que sentirle celos, mi amor. Quiero que seamos muy felices. Felices. No lo eres tú tanto como yo, Emiliano. Mi felicidad es diferente a la tuya. No, debería ser la misma. Y estamos casados y estamos listos para compartir nuestras vidas. Listos para ser el uno para el otro por siempre. ¡Eres una grandísima hipócrita! ¡La más hipócrita de todas las mujeres! Hola, papito. Tan pronto de regreso. Yo te hacía divirtiéndote en el banquete de boda. No, el banquete fue un fiasco. Los novios nunca llegaron. ¡Qué raro! También me dije que no había ningún familiar del novio en la iglesia. Todos eran amistades de los Rivera Gil. Es cierto. Hasta donde sea no estaba ni la mamá de Emiliano. Bueno, me imagino una mujer humilde. A lo mejor no quiso avergonzar a su hijo con su aspecto de poblerina y prefirió no asistir. ¿No crees? ¿Quién será la madre de Emiliano? ¿Quién? Ya no puedo con esta incertidumbre. Tengo el mismo presentimiento que me embargaba el día que Angelita casi se ahogó los pantanos. ¡No! No, yo no creo que la niña se haya atrevido a regresar a ese lugar tan peligroso después de lo que le pasó. Debe de andar por ahí con grillo, madrina. ¡Ay, Risa, mi vida! ¡No puedo estar tranquila! Ya mi nietecita sufrió una experiencia terrible. ¿Así debe haber sucedido? No, no. No, Emiliano y yo no lo podríamos resistir. No, Risa, no. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te saliste así de la fiesta? Ni siquiera... Ni siquiera te fijaste que venía atrás de ti. Estoy terriblemente mal. Tamián va a proceder, me lo dijo al terminar la ceremonia de mí. Te voy a quitar esta casa que es lo poco que me queda. ¡Ay! No te angusties. Yo hablaré con mi primo. Voy a tratar de convencerlo al precio que sea para que no lleve a cabo sus amenazas. Lo malo es que existen esos pagarés firmados que le entregué en un momento de desesperación. Estoy a punto de volverme loco, Isabel, loco, loco. Perdóname, sí, pero... quiero estar un momento a solas. Si no te importa, voy a la biblioteca. Cálmate, ¿sí? ¿Sí? Bien. Me gusta la idea de contratar tus servicios. Pero una condición es que nunca debes nombrarme. Nadie debe saber que trabajas para mí. Y que cumples mis órdenes. Debes tenerme fidelidad absoluta. Y a cambio... Adiós.